Al leer un comunicado del arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arispe, el vocero del arquidiocesis Potosina Tomás Cruz Perales, condenó el crimen de un sacerdote en Michoacán, Javier García Villafaña, y que dijo, suma nueve sacerdotes asesinados en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este contexto, el sacerdote afirmó que el tema de la inseguridad y la violencia, sobre todo la que genera el crimen organizado, es ya una situación insostenible que está escapando del control de las autoridades. Una impotencia que tenemos ante tanto hecho delictivo, tanto por el crimen organizado como aquellos que se dan en la índole del delito común, que sin duda nuestra expresión es el deseo de esta paz que tengamos, que los jovencitos, las familias tengan la confianza de salir sin tener que vivir expuestos a una situación como esta. El vocero del arzobispado Potosino señaló que en el Estado, esta situación de violencia se está acrecentando en la región altiplano, al decir que ya han tenido conocimiento de que sacerdotes de algunas comunidades de esta zona han sido retenidos por integrantes de grupos delincuenciales. Sin embargo, aclaró que no ha tenido conocimiento de que algunos de ellos hayan sido extorsionados o amenazados de muerte, aunque dijo cada vez es más el temor de transitar por estas comunidades. Guadalcázar, Villa de Ramos, esta parte de Salinas, donde los mismos sacerdotes, bueno, sobre todo colindando con Zacatecas, bueno, donde no solamente colindando con Zacatecas, sino también el hecho de que haya situaciones de violencia en estas partes de la orilla de nuestro Estado. Los sacerdotes pues sí han tenido experiencias, incluso de grupos que los han detenido y que tal vez de repente así como que no les cae el 20 de quien se trata, pero me refiero no tanto de quién se trata, sino de lo que se expone cualquier persona que ande en una zona como esta. O sea, sí lo han platicado y sí les han sucedido ese tipo de cosas. Sobre la inseguridad que prevalece en estas comunidades de la zona altiplano, el vocero del arzobispado calificó de positivo el hecho de que el gobierno del Estado haya implementado la Guardia Civil Estatal División Caminos para realizar labores de vigilancia por estas zonas. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. Gracias. 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 Gracias.